Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este miércoles a las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de esta tarde. La Fiscalía General del Estado no transparenta la cantidad verdadera de fosas clandestinas que se han detectado en la entidad desde 2009, solo a través de los esfuerzos independientes a partir de los trabajos de los colectivos de búsqueda de personas, se han podido identificar los casos no reconocidos de forma oficial. Así lo denunció Viviana Mendoza, integrante del colectivo Hasta Encontrarte, durante la presentación de la Plataforma Ciudadana de Fosas Clandestinas, un trabajo colaborativo entre la Universidad Iberoamericana junto a organizaciones Data Cívica y Artículo 19, que se basa en la escasa información brindada por los estados y por los reportes de prensa. En este estudio se indicó que en octubre del año pasado le hicieron llegar un escrito al Fiscal General de Guanajuato, Carlos Amarri Paguirre, donde le pidieron un desglose de fosas clandestinas que se han encontrado en la entidad desde el 2009, pero ni siquiera se reconoció el término de fosa clandestina. Para este 15 y 16 de septiembre, el Secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, exhortó a la población a evitar aglomeraciones y festejos, pues aún siguen en incremento los casos activos de COVID-19. Además, recomendó a las personas que se aplicaron su segunda dosis no tomar bebidas alcohólicas, pues podrían tener reacciones adversas, por lo que deben esperar al menos 72 horas después de su inyección. El director de Desarrollo Social y Humano de la capital del estado, Marco Antonio Campos Briones, no solo enfrenta una investigación en Contraloría Municipal por acoso laboral, también enfrenta una en la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado y en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Así lo dio a conocer Minet Rodríguez, directora de Salud, quien acusó a Campos Briones de ejercer violencia contra ella y acudió a las diversas instancias para presentar su queja. La funcionaria municipal habló sobre su caso después de casi una semana de haber guardado silencio y en su declaración, la funcionaria municipal habló sobre su caso después de casi una semana de haber guardado silencio y en su declaración contó que desde que inició la administración en 2018, Marco Antonio Campos, su superior y regidor electo por el PAN la ha violentado laboralmente. No te olvides de visitarnos en zonafranca.mx y mantente informado en nuestras redes sociales. Más tarde no te pierdas el bloque que te prepara Bania Jaramillo.